bueno amigos tenemos esta tundrota chulada de tundra chulada porque yo tengo una este le vamos a cambiar el ball cover gasket ligera el gabacho don gory be happy vamos a cambiar el empaque de la tapa de punterías amigos ya está tirando aceite de ahí y ahorita les voy a mostrar de dónde miren ahí abajo se ve por ahí abajo no sé si se alcanza a mirar voy a ver si ahí miren cómo está cayendo el aceite en el mofle bueno amigos nos vamos a pasar este lado que creen que grabé todo este lado de acá de un lado a su mecha grabé todo este lado de un lado y hule esta parte amigos ya la puse pero tomé puras fotos y no grabé nada se me cambió la cámara foto y no grabé nada pero afortunadamente este ladito miren como ven acá ya se ve más limpiecillo que acá este vamos a yo les voy a grabar el vídeo ahora sí de este lado ya me aseguré que si está grabando a veces pasa amigos yo pego yo pensé que estaban grabando y para puras fotos estuve tomando según yo bien acá dije no ya estoy grabando puras fotos tomé todas las tomas que según yo hice de vídeo fueron puras fotos pero ahorita ahorita aquí nos des quitamos en este lado de todos modos es la misma nada más que pues en el izquierdo y derecho y aquí van a poder apreciar como quito el empaque por si tienen una tundra se rifen el jalecito primero que nada vamos a esconder estos conectores por acá con cuidado si está muy reseco el cable pues se va a romper verdad pero no tiene que estar reseco tiene que estar al 100 vamos a agarrar esta y la vamos a pasar para acá corremos para allá y esta aquí y esta aquí ya Extraemos las bobinas. Una. Dos. Tres. Esta se está poniendo roñosa. No me manches. Cuatro. Ok, vamos a quitar los tornillos. Ahorita lo quitamos y hace. Ok. ¡Gracias! 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 Vamos a usar uno Vamos a usar el Diego El Diego Verdaguer Y al parecer estamos ya listos para quitar la tapa Ok amigos ahí estamos quitando el otro lado nos venimos a la parte de operaciones y ahorita le vamos a cambiar los empaques amigos los empaques son exactamente iguales nada más que obviamente en buenas condiciones miren este ya está partido fácil lo puedes arrancar ¿Por qué? porque ya están resecos le vamos a dar una lavada le cambiamos todos los empaques y abonos riquis si si son de ahí mismo de por ahí ya de años ya de años no no si 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 no 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 está muy complicado amigos pero si lleva su tiempito miren no estos daditos que son flexibles chulada para este tipo de trabajos chuladota acá le vamos a dar con la matraquera porque este se pone roñocillo ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, seguimos Ahí está puesta, amigos La tapona Y ahorita le vamos a poner las bobinas Y a darle su limpieza, amigos Ponemos los tornillos Ponemos los tornillos Ya se llevaban Varias veces Ah, ya me dio chifladazo En la mera cholla Hasta se vio como se movió la cámara Gracias bueno pues ya terminamos de ponerle los empaques de punterías y quedó todo para atrás ahora le vamos a dar una limpieza superficial aquí para que se mire chaca vámonos Recio y bueno amigos así quedó la camioneta Totoya ahí quedó amigos al mero centavazo muchas gracias por mirar mis videos ánimo no nada no no no